Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas, futuros consumidores de Soylent Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero, mi total e incondicional apoyo a las movilizaciones del sector primario, que están demostrando que aunque se haya volcado contra ellos toda la maquinaria gubernamental a nivel represivo y ventajista, no se han acobardado. Y han dado un puñetazo encima de la mesa, como tiene que ser y como hacen, pues realmente los hombres de campo y los hombres que trabajan. Por otra parte, en resaltar como no, la respuesta desmedida del Ministerio del Interior y delegaciones de gobierno de mano de ese personaje que algún día fue un juez y ahora se ha convertido en un perfecto lacayo de su amo, que entre sauna y sauna, pues oye, se dedica a enviar a la infantería contra las personas que, abro comillas, simplemente cierro comillas, están intentando que no acabemos comiendo piedras de río. Eso, si no se las llevan a Cataluña en caso de escasez por vía marítima. Claro, ¿a que sí? Pues eso. ¿Cómo no? No podían faltar los comegambas que se cogen y se desmarcan por la izquierda o por donde haya un fajo de billetes o un buen plato de gambas y acusan, cuidado, a los manifestantes de no ser obreros. Quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Claro, estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales. Que son terratenientas y dicen que esto es una protesta de la patronal. ¿Se puede ser más mezquino, arrastrado e hijo de puto? Seguro que sí, ya que ahora, viendo la respuesta de estas movilizaciones sin intervención de partidos políticos, salvo Soy agricultor y quiero vivir del campo, no de las ayudas. Queremos que nuestro trabajo se nos reconozca y nos paguen nuestros productos dignamente. El apoyo incondicional de Vox y, lo más importante, los sindicatos mayoritarios, se deja en total evidencia que estos son innecesarios, inútiles y que simplemente son sanguijuelas que viven del heraldo público bajo la tutela del gobierno reinante. Pero eso sí, por si acaso, vamos a intentar capitalizar el resultado convocando las nuestras propias. Las cuales se llenarán, pues me imagino que deliberados o gente que también chupara el frasco, porque si no, no entiendo cómo podría responder una persona que tiene el problema que estamos teniendo ahora, porque lo digo que lo tenemos, vuelvo a decir lo mismo, el sector primario es eso, el sector primario, además, que también se le van a unir al sector de la pesca, es que nos estamos jugando demasiado. Pues por eso digo que dudo bastante. Bueno, no lo dudo a estas alturas, créanme que ya no lo dudo, pero que seguro que ahora que los come gambas estos de los cojones, pues ahora, ahora, cuando toquen la trompeta y el cuerno de Gondor, pues van a salir hasta debajo de las piedras. Teníamos pactado desde anoche salir a la A3 y ahora llegan y nos dicen que no podemos salir a la A3. Bueno, vale, pues les hemos dado cinco minutos más de tregua y si no quieren por las buenas, pues vamos a tener que romper por las malas. Los tractores no entienden de caminos, saben andar por el campo. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Qué van a hacer? Pues si en cinco minutos no nos dan... Nosotros queremos llevar una manifestación organizada y sin desmadres, pero si ellos quieren que hagamos desmadres, pues lo hacemos, no pasa nada. ¿De momento habéis cortado esta carretera? De momento esto está cortado ya. Y la intención es parar ahora, cortar la autovía de una manera o de otra y ya veremos. A ver, una moto de la guaya civil no puede mucho contra un monstruo de estos. Un gobierno el cual, con su sanchidad, más conocido como el Maverick, de la Moncloa a la cabeza, se preocupa más de la fachosfera y de echarse unas risas en las cadenas compradas con tu dinero y con el mío y con los periodistas que acuden encantadísimos a realizarle una buena sesión de fisioterapia con final feliz, añadiendo comentarios jocosos sobre las mamarrachadas que Televisión Española va a mandar a Eurovisión, que demuestra el acojone que tienen. Tienen que hacer una cortina de humo y ya aprovechan todo lo que pueden. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, crítico musical. Escucha esto, es la canción de España para Eurovisión. Bueno, 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 se va a liar, no se va a liar. Bueno, para una parte del país sí, para otra parte del país dirá, no pasa nada. Hombre, yo... ¿Le gusta o no le gusta? A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Tanto pues este tipo de provocaciones además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. A mí me gusta más este tipo de cara al sol en Eurovisión, lo que es complicado, pero... No ochentera, ni electrónica, ¿eh? Electrónica, ochentera y sobre todo por vocadora. Yo creo que el feminismo es justo, pero también puede ser divertido. Y al final está hablando de cosas que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres. Y mezclando las churras con las merinas, ya que tienen que estar eso, desviando la atención, pues imagínense, una de las mayores huelgas que ha habido en este país, una de las mayores movilizaciones que hay en este país, que se va a hacer bastante más grande. Más luego el chupapoyismo a los independentistas, el que les quieran llevar el agua desde las desaladoras de Valencia hacia Barcelona, mientras, por ejemplo, Murcia tiene que regar a escupitajos. Y ahí nadie se ha preocupado, ¿eh? Nadie manda barcos ni manda camiones a Murcia cuando hay sequía. Y siendo Murcia, pues, la huerta de España, ¿no? Pues, bueno, eso parece ser que no le importa tanto aquí a Maverick. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Pero bueno, tiene que salir a los platos para intentar, entre comillas, calmar a las cada vez menos personas que ven la caja tonta y se tragan las manipulaciones de todos estos medios generalistas, que luego les indicarán dónde tiene que votar. Recordemos que tenemos 11 millones de votantes socialistas. Mientras tanto, su ejército de periolistos, sectarios, se vuelcan con su máxima preocupación en remarcar que son protestas ilegales, que no tienen los permisos y que, oh Dios mío, quedan por redes sociales. Esta es la primera de esas grandes movilizaciones que se esperan a lo largo de toda la semana. De hecho, buena parte de las tractoradas de hoy se han concertado, se han organizado a través de las redes sociales. ¿Los agricultores maitanes quieren concentrarse? ¿No sé si tienen permisos? ¿Si la Guardia Civil se lo permite? ¿Qué está sucediendo? Cuéntanos. Pues finalmente esta tractorada, Silvia, no está autorizada por la subdelegación del gobierno, pero a pesar de eso y de que hasta aquí ha llegado la Guardia Civil, estos agricultores que han llegado aquí a primera hora de la mañana están marchándose a sus casas y al campo no. En principio nos dicen que aunque no esté autorizada, ellos van a ir camino a Manzanares, una localidad que está aproximadamente a unos 37 kilómetros de aquí. Nos dicen que tardarán una hora y que allí tienen previsto reunirse con más agricultores de la zona. Eso sí, la Guardia Civil está aquí, ha intentado hablar con ellos, se han reunido para explicarles que es una tractorada no autorizada, pero a pesar de ello estos agricultores nos dicen que quieren luchar por los tuyos, quieren que se les escuche. Por lo tanto, ellos ya han comenzado a salir desde este punto, desde Tomelloso, donde llevan reunidos desde las 7 y media, 8 de la mañana. Y como os decía, a pesar de no estar autorizada, ellos van a ir hacia Manzanares para, nos dicen, hacerse escuchar. Pues claro, hijos de una hiena, lógico que queden por redes sociales, que ¿sabe lo que pasa? Las redes sociales valen más que para entrar en el Tinder o en Grindr, no sé si me explico, o censurar a los que no piensan como vosotros, mercenarios. Sorpresita, pero ellos no son los únicos, mientras en Bruselas el PP y el PSOE votan a favor de todas las medidas contra las que se está luchando a pie de carretera, sus representantes en suelo patrio apoyan, falsamente, a los valientes del sector primario, como los malabaristas que son trileros, que te prometen la luna hasta que cambian de opinión y te mandan a los antidisturbios o a la Guardia Civil para que pida la documentación a todos los tractores y fotografía todas sus matrículas para después hacerlos llegar, me imagino yo, que una participación en una cesta de Navidad, vamos, que menos. Pero claro, el único partido que lleva combatiendo esto, tanto en Bruselas como en España, es Vox. ¡Es la ultraderecha! Que ahora mismo creo que está clonando a Hitler en los sótanos secretos de su sede. People are suffering, people are dying. ¿Alguien recuerda eso de ¿Que viene la derechona? ¿Han soltado el Doberman? ¿Os van a quitar las pensiones? ¿Alguien las recuerda estas frases del ahora revolucionario y admirable Alfonso Guerra, cuando el PP se postulaba hace años como un posible ganador de las elecciones allá por los 90? ¿Alguien se acuerda de eso? Por lo mismo, solo que ahora te dicen que vuelve Franco. ¡Otra vez más! Franco vuelve, vamos, no vuelve más que el turrón del lobo por Navidad. Mientras ellos te están entreteniendo con diferentes mierdas, pues te suben los impuestos, encarecen los alimentos, empobrecen a los pensionistas y amplían los niveles de pobreza en el país, desindustrializándolo, haciéndolo dependiente de terceros países, desaprovechando nuestros recursos y convirtiéndolo en el estercolero y el sitio de botellón de Europa. También podría decir que el puticlub, pero es que, ah bueno, ahora se puede decir. Sí, también el nido de zorras. Que nos hemos convertido. Bien, pero no pasa nada. Al menos están llegando personas formadas y muy cualificadas para reformar nuestro sistema laboral y estructural de otros países. Entonces, eso sí, por eso se les cuida a Cuerpo de Rey, de mérito, y que para ver su gran aporte y avance social, pues oigan, no hace falta nada más que echar un vistazo a las secciones de sucesos de los medios no generalistas, claro. Un pepino. Un crisol de culturas que decía el Mr. Bean Patrio, que ahora se dedica a reforzar y aplaudir dictaduras por Sudamérica. Todo acojonante, ¿verdad? En fin, mientras los de la fachosfera nos vamos a llorar a un rincón. Porque no mandan a la momia de Franco a cantar el canal solo a Eurorision. Como dice el gran Maverick. El hombre Botox. ¿Se han fijado que a veces le cae además la cara? Se le está quedando la cara de... De perro pachón. Le está pasando igual que a Felipe Iglez. Se les pone la cara así de perro pachón. Pero bueno, eso no hay nada. Ahora mismo le meten cuatro chutas y sale guapísimo nuestro Maverick. Hombre, gracias Antonio por existir. Esperamos que estén disfrutando estos señores con el culo prieto. Mínimo como los bailarines del bergatanga de la cancioncilla de Zorra. De los resultados de su despotismo, traición a su pueblo y servilismo. Al Bill Metal, a la Agenda 2030 y a la madre que los parió. Recuerden que todos estos gerifantes, me da igual que Partido Popular, me da igual que el PSOE y que toda esta banda, excepto Vox, llevan su bonito pin de la Agenda 2030. Pero ¿saben lo que pasa? Que es que los de Vox son la ultraderecha malísima que nos va a matar a todos y nos va a meter en campos de concentración. Y nos va a quitar la comida y también las libertades. Y eso ya está pasando, ¿no? Pero bueno, todo mi apoyo, repito, incondicional a los trabajadores y trabajadoras del sector primario. Realmente pienso que sois todo un ejemplo para la España dormida y aborregada. Y desde este humilde canal, simplemente deciros que mucha fuerza y a por ellos. Y para relajar un poco, os dejo la gran actuación que ha tenido el equipo de élite femenino del SWAT de Chile en una competición celebrada, creo que ha sido en Emiratos Árabes, y que creo que no se puede añadir lo obvio, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.